Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Vieron este lutecito que tengo acá? Son vehículos encontrados en los tianguis, en las ferias libres. Están sueltos. Y los voy a compartir con ustedes. Aquí no hay autos, hay helicópteros y motos. Y un jeep que me encontré. Este es un helicóptero aircraft. Tiene un color rojo brillante con sus parabrisas azul. Su helice gira muy bien. Esta helice en su momento lo pegaron. Está con pegamento ahí. Pero gira súper bien. Tiene esta parte plástica. La base y el cuerpo metálico. Este me parece mucho que viene en un pack de Mayorette. Este viene en la batea. En un camión. Este es muy bonito. Este otro helicóptero es un helicóptero. A ver si lo logramos ver ahí. Es un Airbus Helicopters. No sé, es Matchbox. Cuerpo metálico azul brillante. Su parabrisas gigante ahumado. Logra ver el interior. Tiene unos tampos acá en la cola. JWB01. Brilla bastante la aventura. Su helice gira súper bien. Está en muy buenas condiciones. Está lindo. Coleccionable. El otro que encontramos fue este. Que es un helicóptero. Se mueve con unas turbinas que tiene acá. La parte trasera tiene la pasada. Tiene el interior en cromo. Donde se puede ver el asiento de los pasajeros. Y en este asiento tiene un casco. No se nota mucho porque está todo en cromo. Base plástica blanca. Cuerpo celeste metálico. Unos tampos acá en el techo. Número 713. Polis. Hot Wheels. En la parte de atrás se ve el motor. Y está bonito. Este es un yate. Este es un yate que viene con sus propias olas. Un color café con tampos blancos muy bonito. Tiene un helipuerto aquí atrás. Y un lugar para que las personas estén. Se nota una escalera ahí adentro. Este es muy bonito. Este se le separa del agua. Aquí está la base de este yate. Muy lindo. Y viene con su agua. Con sus propias olas. Este es un motito. Es una Hot Wheels. Con unos tampos preciosos. En la parte superior. En el puerto metálico que tiene. Metal. Metal. Este es todo metálico. Sus ruedas son plásticas. Giran muy bien. Se nota mucho el detalle de los focos. Del motor. De las cadenas. La salida de escape en la barra. Sus ruedas giran bastante bien. Está muy linda. Esta es esta otra que es una moto matchbox. Tiene unos tampos. Notarts. Dice ahí. Notarts. Tiene el logo. El emblema de BMW. Es de. Este parte es plástica. El carenado. El parabrisas ahumado. También es plástico. El asiento con el estanque combustible acá. Es metálico. Y la parte del motor también es metálica. Y el cuerpo abajo. Se parece mucho a las patrullas de. Una serie antigua. Chips. Patrulla motorizada. También se parece un poco a la moto de Bulma. Está muy bonita este casting. Me encantó. Sus ruedas giran súper bien. Y. Ahí está. Este. Me encantó. Apenas la vi. Esta es una Hot Wheels. Creada en el año 2013. El casting. Tiene el cuerpo. La base acá metálica. Y toda esta parte es plástica. Donde va el piloto. El piloto está dibujado ahí. Dos tampos. Número 1. En la parte trasera. Tiene el número 1. Y este. La verdad es que este no se cae. Está genial. Me imagino las pistas. Es como. Está genial. Espero encontrar otros más para que sean así igual. Con piloto o no. Está genial. Y este botón duro que me imagino que todos la conocen. Ha salido en bastantes casting. La encontré y no me podía dejarla solita si me traía todo este lote. Así que se vino conmigo. Está en buenas condiciones la pintura. Tiene unos tampos en color dorado acá. No graba el color negro. Su cuerpo es casi todo café. Está muy bonita. Su cuerpo metálico completo. Y esta es genial. Y por último este que es un Cars. Es un Jeep. Como militar. No es lo que yo colecciono. Pero la medida se ajusta a los 1.64. Y en la parte trasera se puede ver. Su numérico repuesto. Su bidón de combustible. De repuesto. Los focos están pintados y tienen una matrícula. En este costado tienen unos logos. Y en la parte delantera sus focos. Acá poco tiene una estrella. Los números. Sus ojos. Y la base es plástica. Y el cuerpo metálico. Sus ruedas giran súper bien. Y esta es genial. Bueno amigos. Este es un nuevo videíto. Vehículos encontrados en la feria. Sueltos. En los tiangues. Y espero les guste. Un abrazo amigos. Que estén muy bien. Chau chau. No. Chau. Gracias.